La película comienza en casa de la perrita Blue, en donde podemos ver que todos están emocionados y que Josh se encuentra cantando sobre sus nuevas aventuras. Después Josh comienza a decir que tiene el sueño de ser una estrella y que tendrá una audición en Broadway para cantar junto al perrito arcoiris. Comenzamos a ver que Josh se encuentra preparándose para su nueva aventura y que está muy emocionado de poder cumplir su sueño. De repente vemos que aparece la perrita Blue y que todos comienzan a bailar como unos grandes amigos. Después le dicen a Josh que es un gran cantante y todos se comienzan a preparar para la llegada del correo, en donde podemos ver que recibe una carta por parte del perrito arcoiris y que le dicen que ha sido elegido para presentarse en la audición, por lo que todos se ponen felices de que lo haya podido lograr. Después Josh comienza a recordar que siempre ha tenido el sueño de ser un cantante para Broadway, pero de repente vemos que comienza a desafinar debido a que se encuentra nervioso de presentarse en la audición. Después sus amigos le dicen que la audición es al mediodía y que tiene que tomar el autobús para irse en camino a Nueva York. De repente vemos que rompe la cuarta pared para invitarnos a su aventura y sus amigos le desean suerte para convertir sus sueños en realidad. Comenzamos a ver que se encuentran en camino y que el autobús se va volando para poder llegar a Nueva York. Josh se encuentra emocionado de que pudieron llegar a la ciudad en donde cumplirá su mayor sueño, pero de repente vemos que se terminan asustando por la gran cantidad de ruido que hay por toda la calle. Después se van en camino para llegar a la audición y Josh logra escuchar la música proveniente de todas partes. Comenzamos a ver que se encuentran cantando en su camino por la ciudad y que gracias a su presencia logran darle vida a los objetos. Después todas las personas comienzan a bailar junto a ellos y vemos que logran hacer diferentes pasos de baile, mientras que en el mundo de cuentos sus amigos se encuentran extrañándolos. Nos vamos a Nueva York y vemos que los objetos siguen volviendo a la vida. Después se logran dar cuenta de que perdieron su libreta, por lo que Josh se preocupa debido a que no conoce la dirección. Volvemos al mundo de cuentos y sus amigos se dan cuenta que olvidaron su libreta, por lo que el salero decide que se irá a la ciudad para ayudar a sus amigos, debido a que tiene como sueño ser el héroe de Josh. Y vemos que su familia decide que lo acompañarán en su aventura, mientras que en las audiciones el perrito arcoiris se encuentra emocionado de encontrar a su nueva estrella, pero vemos que todas las personas lo terminan decepcionando, debido a que tiene el sueño de crear la mejor música, y que solo lo podrá conseguir encontrando a la persona indicada. Nos vamos con Josh y se encuentra preguntando si no han visto su pequeña libreta, debido a que solo quieren conocer en donde se ubica el teatro. Pero vemos que solo consiguen que más objetos vuelvan a la vida, después Josh se da cuenta que se encuentran perdidos, y vemos que la perrita decide que es hora de las pistas de Blue. Comenzamos a ver que se encuentran jugando a las pistas de Blue, y que están en busca de las huellas para encontrar las diferentes pistas, mientras que los objetos consiguieron llegar a la ciudad, y se encuentran emocionados por su nueva aventura. Volvemos con Josh, y se encuentran en camino en busca de las pistas de Blue, en donde podemos ver que logran encontrar una huella, y se dan cuenta que el piano es la primera pista. Después entran a una tienda para continuar investigando, y vemos que en ese lugar se encuentra una chica cantando. Ellos se reúnen con la chica en busca de consejos para perder los nervios, a lo que ella le responde que siempre los van a tener, pero que tienen que aprender a vivir con ellos, y que siempre tienen que practicar para mejorar en lo que hacen, debido a que gracias a la práctica pueden volver sus sueños realidad. Después se van en camino en busca de la siguiente pista, mientras que los objetos se encuentran tocando una casa, y vemos que en ese lugar se reúnen con su viejo amigo Steve, para pedirle su ayuda. Después los objetos le dicen que Blue se encuentra perdida, y que necesitan de su ayuda para poder encontrarla, a lo que Steve les responde que llegaron con la persona indicada, debido a que ahora trabaja como detective para la agencia de Blue. Comenzamos a ver que se encuentran en camino en busca de sus amigos, y que logran encontrar el carrito en donde compraron los pretzel. Después Steve dice que conoce a la persona indicada para ayudarlos en la misión. Nos vamos con Josh, y vemos que se logra encontrar con la segunda pista de Blue, mientras que Steve se reúne con su amigo Joe para pedirle su ayuda, y vemos que forman un equipo para encontrar a sus amigos perdidos, debido a que lo tienen que ayudar a que recupere su libreta, y que logre llegar a tiempo para su audición en Broadway. Volvemos con Josh, y ahora se reúnen con una persona que los ayuda a encontrar su canción. Comenzamos a ver que se encuentran cantando, y que logran encontrar la música por todos los nuevos lugares. Después las personas del parque comienzan a cantar junto a ellos, y vemos que logran hacer que todos se diviertan con sus propias canciones. Nos vamos con sus amigos, y vemos que logran escuchar que Josh se encuentra cantando, por lo que se van corriendo para poder encontrarse con ellos, pero vemos que no logran llegar a tiempo, y que se terminan yendo del parque. Mientras que en las audiciones, todavía no han encontrado a la persona que sea la estrella, debido a que ninguno ha sido perfecto para ser parte del show. Volvemos con Josh, y vemos que se logra encontrar con la última pista de Blue. Después ellos se sientan en el sillón de pensar, y se encuentran recordando las diferentes pistas de Blue, con lo cual consiguen descubrir en donde se tienen que presentar para realizar la audición. Mientras que sus amigos se encontraban tristes por no haber llegado a tiempo. Nos vamos con Josh, y deciden tomar un taxi para irse en busca del teatro. Pero de repente vemos que se logra encontrar con sus amigos, y que todos suben dentro del taxi para entregarle su libreta. Después Josh les da las gracias por todo lo que han hecho, y vemos que se van en camino para poder llegar a tiempo. Nos vamos al teatro, y vemos que no han elegido a ninguna de las personas, debido a que se encuentran esperando a que llegue el participante Josh. Volvemos al taxi, y vemos que se encuentran cantando una canción de las pistas de Blue. Después el taxista le dice que la aventura es la mejor parte, y le desea la mejor de la suerte para completar su sueño. Nos vamos dentro del teatro, y al llegar se logran dar cuenta de que terminaron las audiciones, debido a que llegaron muy tarde. Por lo que Josh se pone triste de haber perdido la oportunidad de completar su gran sueño, y sus amigos lo comienzan a motivar para que se sienta mejor. A lo que sus amigos le dicen que no se dé por vencido, debido a que trabajó muy duro para poder llegar al teatro. Después sube al escenario, y sigue los diferentes consejos que le dijeron las personas durante su aventura, con lo cual consigue superar sus miedos, y se encuentra preparado para cantar de la mejor manera. Comenzamos a ver que se encuentra cantando en compañía de sus amigos, y que está muy orgulloso por la gran aventura que tuvo. Después utilizan la libreta para transmitir el espectáculo, y vemos que gracias a eso logran ser vistos por los productores, por lo que ellos se van corriendo de regreso al teatro, y vemos que deciden nombrarlo como su nueva gran estrella. Debido a que todos fueron sorprendidos por su gran presentación, los objetos le dicen a Josh que su felicidad es mágica, y que gracias a ella consiguieron tener vida. Después les da las gracias por haberlo acompañado en su aventura, y que gracias a la ayuda de todos consiguió cumplir su gran sueño. Nos vamos al día de la presentación, y vemos que se están preparando para dar inicio al espectáculo, y dice que se encuentra feliz por haber cumplido su gran sueño. Comenzamos a ver que inicia la presentación, y que todos sus amigos se encuentran apoyándolo como una gran familia, en donde podemos ver que todos suben al escenario para ser parte de la presentación. Como escena post créditos nos vamos al mundo de los cuentos, y dicen que la historia ya terminó. Así termina la película. No olviden suscribirse y dejar un me gusta, y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Enzo, Mónica, Isabela, Melanie, Amalia, Kevin, y para Jessica. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.